Rafael Amaya ha llamado la atención de todos los medios de comunicación y del público, pero no por las razones correctas. De acuerdo con la más reciente publicación de la revista TV Notas, Rafael Amaya fue encontrado en la calle por un conductor, claramente desorientado y hasta se notaba que estaba impaciente. Él se encontraba en Tijuana. Según lo que menciona la publicación, cuando este hombre lo encontró, se ofreció a llevarlo a una gasolinera. Ahí se encontraron con los policías, para que Amaya les contara qué estaba sucediendo. No pasó nada de tiempo para que la representante del actor, Karen Gedemil, saliera a hacer las aclaraciones, diciendo que lo publicado por TV Notas era falso, y que las cosas para nada habían ocurrido como ellos lo habían contado. Karen aseguró que Rafael Amaya únicamente estaba buscando un Uber para que lo llevara a una dirección. En la publicación dicen que estaba despejado, pero pues él nada más pidió un Uber, en una gasolinería. Ella defendió al actor asegurando que se encontraba completamente solo en Tijuana, que Rafael no tiene familiares en Tijuana, a los cuales contactar por esta razón se notaba tan desesperado en encontrar un Uber que lo llevara a otro lado. Y es como una zona residencial y estaba ahí por ahí su departamento, eso es lo que realmente pasó. Incluso la representante del actor cuestionó a TV Notas, al publicar tal artículo sin contar con las pruebas necesarias, sobre el supuesto deterioro de salud del actor. En cuanto al propio actor, Karen mencionó que a él no le gustó para nada lo que se dijo sobre su persona. Llegó esta publicación como a las 7 de la noche, se la mandé a Rafa y pues estaba enojadísimo. Aún así la representante del actor aseguró que él sí quiso salir a hablar, pero se reservó ese derecho, porque sentía que hablaría de una forma inapropiada. Eso es algo que me sorprende, porque pues estaba despejado y loco, y que lo estaban persiguiendo porque no sacaron fotos de eso. Casi casi a los 5 minutos las declaraciones por parte de la representante del actor y Rafael Amaya fueron silenciadas. El mismo portal de TV Notas publicó el video, donde efectivamente se muestra el estado del actor. ¿Qué están persiguiendo? En este video realmente lo podemos ver muy impaciente. Y de hecho podemos escuchar que Rafael Amaya le asegura a la policía que no solo lo está siguiendo un vehículo, sino varios automóviles. ¿Andan en un carro? No, en varios, en varios. ¿En varios carros? No, porque yo soy mi relación en el municipio de policía. ¿Puedo? Los policías obviamente le estaban queriendo preguntar más al respecto, pero Amaya cada vez se desesperaba más. Y solo los cuestionaba de que por qué le estaban haciendo tantas preguntas. Podemos ver que a él realmente le cuesta trabajo hilar sus ideas y más que nada expresarlas. Por lo que solamente se limitaba a decir que él quería que le tomaran su declaración, pero en el ministerio público. En todo momento él estaba mirando para todas partes. Se mostraba muy inquieto, claramente agitado y hasta alterado. Después de la publicación de este video, no hubo ni una sola declaración por parte del actor, ni mucho menos por parte de su representante. No obstante, ahora a través de redes sociales está circulando una fotografía donde aparece el actor, supuestamente después de este percance. Quien de hecho salió a dar una declaración, que fue bastante directa e indirectamente hablando, fue el exboxeador Julio César Chávez. Recientemente él habló sobre el caso del Señor de los Cielos, quien estuvo internado en su clínica de rehabilitación. A través de su cuenta oficial de Twitter, Julio César Chávez escribió Cabe recordar que en su momento, tras alcanzar la fama, Julio César Chávez tuvo varios contratiempos con el consumo de diferentes sustancias. Por esta razón fundó una clínica, que se dedica a ayudar a las personas que viven situaciones similares. Tal fue el caso de Rafael Amaya. En entrevistas anteriores, el exboxeador había confirmado que el famoso actor ya había cumplido con su proceso en la clínica, pero que debía de seguir asistiendo a las pláticas y darle seguimiento a su caso, asegurando que lo más importante para poder seguir adelante era la fuerza de voluntad de la persona. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.